Saludos makers y bienvenidos nuevamente aquí a tu canal de Orisela Events & Craft. En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo preparo una premezcla. Estaré utilizando una premezcla de bizcocho amarillo que la consigues en los lugares donde te venden materiales de repostería y en el empaque te indica la cantidad de ingredientes que necesitas y las instrucciones. Para este caso, ya que cada premezcla es diferente, voy a necesitar 27 onzas de agua en total, 5 onzas de aceite vegetal y 2 y media libras de la mezcla para bizcocho amarillo. Aquí tengo, según las instrucciones, 14 onzas de agua y voy a estar mezclándolas con la mezcla de bizcocho amarillo en la batidora. En el empaque me indican que debo mezclar por un minuto a velocidad baja. Como ya pasó el minuto, ahora debo mezclar 3 minutos a velocidad mediana. Vuelvo y te recuerdo, cada premezcla debe traerte las instrucciones en el empaque, ya que varían dependiendo al lugar donde la compras. Ahora voy a detener la batidora y con una espátula voy a estar limpiando todos los bordes. Ahí lo que te estoy mostrando es cómo se ve la mezcla a los 3 minutos de batición. En raspar los bordes aseguramos que todo haya mezclado bien. Ahora voy a estar agregando las 13 onzas restantes de agua y el aceite. Por experiencias previas voy a tratar de mezclar un poquito, esto no lo indica en el empaque pero es lo que me ha pasado anteriormente. Voy a estar tratando de mezclar un poquito con la espátula para cuando prenda la batidora no salga volando la mezcla. Y ahora voy a estar, según me indica en las instrucciones, batiendo la mezcla por 5 minutos a velocidad baja. Ya la mezcla está lista según las instrucciones y como pueden ver. Y me indica que puedo verter en el molde y llevar al horno por 25 a 30 minutos. A mí se me tardó un poquito más, estoy utilizando un molde de 10 pulgadas. En la mezcla dice que rinde para un molde de 8 pulgadas pero a mí me dio para un molde de 10 pulgadas como este. Y me sobró esto de mezcla. Y luego de hornear se queda así, no se ve muy bonita la panza pero eso lo vamos a estar cortando. Te quiero comentar que con el poquito que me sobró de esta mezcla y otra premezcla más que hice, pude hacer un molde de 8 pulgadas y otro de 6. Aquí te voy a mostrar cuando lo desmolde, cómo queda. Estuve utilizando pan grease de desmoldante que puedes ver mis videos, cómo hacer pan grease. Me disculpas que ahora voy a tener que seguir en fotos porque ese día me quedé sin luz. Y pues lo que pude sacar fue algunas fotos con el celular. Ahí te estoy mostrando el primer piso cubierto en azucarado y utilicé la duya o punta número 22. El segundo piso aquí cubierto con el azucarado y utilicé la punta de hoja. Aquí estoy colocando los soportes. Y aquí un pequeño videíto de las estrellitas que hice en el tope, con la punta oduya 22. Aquí te muestro que ya está casi terminado el bizcocho y le puse esas cuentitas en el borde. Aquí voy a trabajar el tope que lo hice en unas rosetas pequeñas. Le hice 5 rosetas color azul y 5 rosetas color rosa o fuchsia. Aquí le puse unas hojitas con la punta de hoja en color verde. Y aquí ya está terminado. Así se ve desde el tope. Y luego le agregué unas perlitas y brillos en el tope. Y aquí estoy yo sin nada de maquillaje, lista para llevar el bizcocho que lo doné a una actividad de la iglesia. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Me ayudarías mucho si le das pulgar arriba y lo compartes. Si es la primera vez que me visitas, no olvides suscribirte ya que es gratis. Y recuerda activar las suscripciones presionando la campana para que no te pierdas ninguno de los videos. Hasta una próxima ocasión, Makers.